En 3, 2, 1, Calle 7 Y arranca el primer enfrentamiento de la tarde de hoy El camino entuercado por los primeros 100 puntos de la tarde Uy, hubo un error por allá Por parte del equipo amarillo parece que salió Andrés Gil Y el que estaba en la alineación según el equipo de jueces Era Mr. T Lo que le permite entonces al equipo rojo Sacar ventaja en manos del tricampeón El señor Daniel, recordemos que está nominado Y que va a tener que enfrentarse hasta el momento A Facundo y a Andrés Gil El día de competencia de nominados Oye, pero Mr. T A pesar de haber salido muy pero muy tarde Está recortando de buena manera Daniel salió con una ventaja bastante amplia Pero Mr. T se está acercando peligrosamente por acá Al señor Daniel Que bueno, ya retoma, velocidad, sale Da la campanada y con ella la oportunidad es para Luli Que es la segunda No, no, no No My Can I Car